hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos de nuevo rincón de rosy feliz 2020 feliz año a todas las de la comunidad a todas las nuevas suscriptoras que se que le ha gustado el canal que me han seguido que me han escrito a través de las redes diciéndome que ya se suscribieron al canal bienvenidas sean todas y todos a otra entrega de rincón de rosy muchas felicidades a todas y a todos también que este sea un año de mucha prosperidad y muchas bendiciones para para todos de verdad que si hoy le voy a traer este hermoso miren este hermoso juego miren qué belleza belleza y delicadeza a la misma vez miren qué bello podemos sorprender a esa amiga o esos a mí a podremos super sorprender a cualquiera con este bello juego de este ser de arete con un dijo miren es muy bonito ustedes pueden trabajar con pueden trabajar con los colores que ustedes se pueden trabajar a su gusto yo simplemente le voy a mostrar cómo cómo se elabora cómo se forra porque eso es prácticamente esto es es borrando un simple riboli o un cabuchón como le dicen en otro parte bueno chicas los materiales que vamos a utilizar van a ser muy poco material porque solamente vamos a utilizar las mosas sillas número 15 en el color de su preferencia las 15 utilizaremos mosas sillas 15 utilizaremos las mosas sillas 11 en tres tonalidades diferentes en tres tonos diferentes si ustedes gustan si es su gusto pueden trabajarla todas de un solo color yo voy a trabajar con tres tonos diferentes tenemos a silla número 11 aquí tengo el hilo el slum le he hablado bastante sobre este hilo miren la marca del hilo aquí donde está este hilo es especialmente para bisutería si ustedes gustan también pueden trabajar con el hilo que ustedes de su preferencia y con el hilo que usted le guste trabajar no tiene que ser específicamente este mismo hilo pueden trabajar con el hilo que usted se sienta cómodo trabajando entonces utilizaremos un enganche para arete en laminado preferiblemente yo lo utilizo así con con estas argollitas aquí miren chicas aquí yo tengo un riboli este riboli o cabuchón mide voy a buscar mi tabla de medición pero yo me mesé aproximadamente el diámetro este tiene un diámetro de 23 x 17 23 milímetros por 17 milímetros o sea de largo mide 23 y de ancho mide 17 ese es nuestro riboli en ese tono espero que cuando ustedes lo van a trabajar trabajen con el tono de su preferencia miren miren aquí este es mi medidor pasa que se me pierde a veces miren yo lo voy a medir miren si ustedes pueden ver y apreciar mide 23 milímetros de largo y de ancho en su ancho miren mille 17 milímetros chicas si les he hablado de este medidor lo venden en las tiendas de bisutería lo venden digitales lo venden así plástico también en acrílico si ustedes quieren también pueden utilizar una regla que con una regla lo pueden hacer también entonces para hacer para forrar este cabuchón ya yo tengo aquí para forrar el cabuchón yo tengo aquí 46 mostacillas de las doradas o sea estas tengo 46 mostacillas ya en una yarda de hilo no más una yarda a esto se le va a dar la vuelta a esto se le da la vuelta y se va a repasar por completo se repasa todo y se hace un pequeño nudo vamos a repasarlo bien chicas miren ya yo los repasen aquí le voy a hacer el nudo yo lo voy a hacer un nudo dos nudos y te lo voy a hacer solamente que no me quede ni muy apretado ni muy ni muy flojo que me quede un poquito apretadito pero no muy forzado porque porque necesito que se esté un poco un poquito flojito para poder trabajar porque vamos a trabajar a través de las nosas sillas ahora cortamos el exceso de hilo para avanzar hacia una nosa silla bien chicas yo corté el exceso de hilo y voy a pasarme por una nosa silla o por tres o por cuatro por donde quiera salir la aguja miren vamos a salir a una nosa silla o a una tres o a cuatro cualquiera por donde el hilo se sienta más cómodo salir y la aguja también salió a una nosa silla yo voy a tomar una nosa silla de la número 11 en color dorada y de dónde sale mi hilo mi hilo sale de aquí verde entonces yo voy a dejar esta que está debajo y voy a subirme en la siguiente hago mi hilo así de esta forma y acomodo mi moza silla siempre le he dicho que tenga un poquito de paciencia cuando comencemos a elaborar una pieza y que también nos disculpen porque trabajamos con las manos miren voy a hacer lo mismo otra vez siempre dejando una moza silla de por medio vamos a ver que esta cámara enfoca un poco dejando una moza silla de por medio entro en la siguiente y me paso y esto lo vamos a hacer todo el círculo completo hasta completar lo voy a hacer de nuevo por última vez porque yo voy a adelantarme para que este vídeo no se les haga tan largo ok acomodo mi moza silla siempre denle unos pequeños sujecitos para que las moza sillas se levanten ahora a esto le vamos a dar la vuelta por completo es el trabajo repetitivo y nos vamos a quedar aquí yo voy a adelantar ahora un poco el paso bien chicas miren ya he adelantado bastante solamente me cuesta colocar una sola de las moza sillas doradas que hemos puesto de nuestro primer paso mira donde sale mi hilo y mira donde yo voy a colocarme aquí ahí se va a colocar mi moza silla ¿pueden ver? ahora yo voy a entrarme en la moza silla que tengo de frente en esta en esta moza silla que tengo de frente y vamos a trabajar con la moza silla 11 en color verde-minta en el blanco y vamos a rellenar todos los espacios en blanco todos los espacios de las moza sillas vamos a trabajar de moza silla a moza silla este es uno de los pasos más fáciles se podría decir claro está no vamos a apretar ni vamos a alar mucho miren ahí donde están seguimos colocando las moza sillas y tratando nuestra pieza con amor y siempre sí se van a ver mis manos porque esas cosas son pequeñas y estamos trabajando con las manos chicas recuerden suscribirse a nuestro canal compartan nuestros videos un beso muy grande a todas las chicas que se suscriben que me mandan sus fotos recuerden de este hilo tratarlo con un poquito de amor porque él tiende a a enredarse un poco por eso solamente trabajamos con una yarda y recuerden lo que siempre les dice también que trabajen con el hilo de su preferencia entonces yo voy a seguir aquí rellenando todos los espacios en todos los espacios y trabajando de moza silla a moza sillas de moza silla a moza silla bien chicas si ustedes pueden ver a mí me falta solamente colocar tres moza sillas tela de color y seguimos rellenando los espacios así ahora vamos a pasar por la dorada que tengo de frente y la color verde ¿ven? pasamos la dorada y lo vamos a colocar en este en esta en la color verde y vamos a seguir trabajando con esta con la de color verde y vamos a pasar y vamos a trabajar de moza silla a moza silla en ese tono en este color verde vamos a pasar por las moza sillas verde que hemos puesto anteriormente ¿ven? así tengo que pegarme mucho a la cámara para hacerle bastante zoom para que ustedes puedan entender y puedan trabajar miren ¿ven? lo que estoy haciendo estoy trabajando con las moza sillas y ellas van a quedar justamente arriba de las doradas miren como quedan ven como están quedando las verdes que estoy poniendo queda justamente arriba de las doradas miren a esto vamos a continuar haciendo lo mismo todos estos pasos se repiten todos esos pasos son repetitivos todos y recuerden no aprieten mucho no halen mucho porque tiene que quedar un poquito flojito no es que va a quedar totalmente flojo pero si tiene que quedar un poquito flojo para cuando miren cuando hagamos esto para cuando tengamos que colocar nuestros riboli nuestros riboli se acomode miren cuando tengamos que colocar nuestros riboli nuestros riboli nuestro cabucho nuestro riboli quede perfectamente en el sitio en la parte donde tiene que ir bien chicas miren me cuesta solamente poner una sola y voy a entrar miren me cuesta poner solamente una y voy a entrar miren por la parte de abajo la musasilla que está abajo vamos a ver voy a entrar por esta que tengo debajo y voy a subir a esta ¿la ven? y voy a halar así acomodo mi moza silla para que quede bien sin halar mucho porque es como le dije desde el principio el trabajo tiene que quedar un poquito para que cuando estemos colocando las otras moza sillas no se la aguja no deje pasar perfectamente bien entonces ahora yo voy a tratar de colocar mi cabuchón o riboli no es necesariamente que lo ponga ahora porque todavía nos faltan dos vueltas más de moza sillas de moza sillas en color doradas entonces ahora vamos a darle otra vuelta de moza sillas doradas de este color como pueden ver miren como pueden ver miren aquí donde está esas las doradas de estas doradas número 11 yo le voy a dar otra vuelta más yo lo hice de dos en tres tonos para que ustedes puedan ver la diferencia y ustedes así pueden tener una guía para las que no sepan trabajar con corrando un cabuchón este es un cabuchón ovalado lo pueden hacer con un cabuchón redondo lo pueden hacer con un cabuchón cuadrado y yo estoy haciendo lo mismo siempre le dije estas técnicas se repiten porque todos los pasos son el mismo paso se repite desde el principio hasta que terminemos bien chicas miren aquí estoy terminando casi de colocar las doradas para entonces colocar el río donde va para terminar de darle la última vuelta con estas doradas que están aquí con esas doradas transparentes miren lo que estoy haciendo todo se repite los mismos pasos todos los pasos son repetitivos miren vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver estoy en la verde en la verde me voy a pasar en esta verde que está debajo ven ven y subo a la verde que está arriba ando mi hilo sin apretar sin apretar haciendo pequeños movimientos para abrir un poco porque ellos se cierran ahora miren lo que les decía de no apretar mucho miren como el rígoli cayó perfectamente bien ahí sin forzarlo mucho miren sin forzar el trabajo sin forzar las musas y sin forzar el hilo esta es la parte miren ven a esta parte aquí vamos a cruzar para este lado pero más luego ahora vamos a seguir trabajando en la parte de atrás para cerrar el rígoli y toda la parte de atrás se repite nuevamente igual como como hicimos esta parte ahora aquí está mi rígoli o mi cabuchón y yo salí y estoy colocada en una verde yo me voy a pasar ahora a la dorada que tengo de frente voy a alar un poquito no mucho y sigo acomodando y ahora vamos a trabajar con este color que es un dorado flia para terminar de cerrar el cabuchón miren chicas yo tengo una musasilla ven aquí color dorada miren ellas son transparentes totalmente en color dorado pero también dan un toque de belleza a cada pieza que elaboremos yo estoy para ver dorada y voy a entrar y voy a trabajar de dorada en dorada todo lo voy a repasar con esto así vamos a hacer esto ven es muy fácil es muy fácil hacer esto no tiene complicaciones la única complicación que tiene es que todos los pasos se repiten desde el inicio hasta el final ¿pueden ver? entonces ahora yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí cuando le hemos dado la vuelta por completo con las musasillas doradas transparentes bien chicas miren solo me falta colocar esta para terminar de dar la vuelta del dorado del dorado transparente como le comenté miren y estoy trabajando en las doradas miren aquí donde está si entro en malas verdes aquí la aguja apretó un poco pero no importa vamos a darle miren vamos a hacerlo así para que la aguja me ayude aquí si también a la propia la aguja también le da un poquito de molestia miren entonces aquí miren estoy en la dorada y como les comenté vamos a trabajar de dorada en dorada y yo me voy a pasar a la dorada ¿ven? miren ¿pueden ver? estoy trabajando con las dos doradas con la dorada Duracop y con la dorada transparente a todo esto ahora miren aquí quiero que pongan un poquito de atención vamos a poner un poquito de atención aquí miren aquí yo voy a entrar el rigoli o el cabuchón ya esto de por sí se está cerrando solo miren ya el de por sí se está cerrando solo como ustedes pueden ver y apreciar en la toma o en el video o en el video que les estamos haciendo ven lo que les estoy diciendo que él se cierra solo miren entonces a esto ahora vamos a pasar nuestro hilo por todas las musasillas doradas transparentes que hemos puesto yo lo hago yo lo hago así quizá otra persona me dirá no eso no es así pero cada quien tiene su manera de trabajar diferente entonces yo voy a pasarme el hilo voy a pasar mi hilo por todas las musasillas doradas transparentes que yo acabo de poner para que para yo reforzar miren para reforzar mi rigoli ya para que cierre y darle la última vuelta como sencilla color dorada transparente a esto miren vamos a darle la vuelta por completo estoy dando la vuelta por completo a todo lo que viene siendo las musasillas doradas que hemos puesto anteriormente y después que le hemos dado la vuelta por completo entonces si vamos a darle miren chicas aquí ya tiene la vuelta por completo y aquí ya cerró por completo miren ahí acaba de cerrar el hilo le acaba de cerrar ahí mismo si ustedes quieren ahora le vamos a dar otra vuelta y vuelven y le pasan otra vez y si quieren también le pueden para seguir cerrando lo tienen que hacer lo mismo ya cuando le pongan la segunda vuelta de esta dorada transparente si quieren cerrarlo por completo pueden utilizar entonces la musasilla 15 esta pueden utilizar la 15 para cerrarlo para cerrarlo por completo pero yo lo dejo así les sugiero que vean el video por completo porque en la terminación del video les voy a dar un pequeño tip para que esto no se pele bien chicas aquí estoy siguiendo la última vuelta ya como les comentaba voy a trabajar con las doradas transparentes y voy a trabajar de doradas transparentes en doradas aquí donde acabo donde puse la primera si quieren cerrarlo por completo como les comenté solamente tienen que darle dos vueltas con musasilla 15 ven estoy trabajando con las doradas miren chicas acabo voy a poner la última musasilla color dorada transparente aquí donde acabo donde puse la primera para empezar de dar la última vuelta ven ya la última vuelta está dada ahora yo lo voy a repasar con el hilo otra vez para asegurarla y nos vamos a colocar entonces de este lado yo voy a pasar el hilo por todas las musasillas doradas que acabo de poner y a eso se le va a dar la vuelta así miren aquí estoy terminando ya prácticamente de darle la vuelta recuerden siempre que le demos la vuelta y vamos a pasarnos para el otro lado hacerle un pequeño remate en la parte de atrás aquí voy a pasarnos por esta y ahora yo le voy a hacer un pequeño remate aquí porque aquí para asegurar nuestro trabajo y pasarme ya para la parte de delantera de nuestro ribole ya trabajamos la parte trasera vamos a buscar el espacio sin apoyarnos sin pincharnos con nuestra aguja hacemos el pequeño remate y ahora vamos a pasar por esa musasilla para que nuestro hilo no se no vea y hagamos un trabajo muy bonito de monumento que aquí ok empezaba del lado contrario miren aquí me pasé por la musasilla paso por esta musasilla doradas y verde y me voy a colocar en estas musasillas que tengo aquí en estas voy a salir a unas de estas que están aquí cualquiera las que están arriba no las que están abajo por favor en esas no pueden ver las que están perdón voy a pasar por una de esas así ven ahí está vamos a trabajar con las que están arriba ahora pueden ver estas ahora vamos a trabajar aquí con las musasillas 15 bien chicas recuerden lo que les dije que vamos a salir por las que están arriba no vamos a salir por estas estas son las que están abajo y arriba de estas es que vamos a colocar las 15 vamos a trabajar con las musasillas 15 miren que pequeñitas son son muy pequeñas y vamos a trabajar de musasilla musasilla con la 15 y vamos a darle a esto dos vueltas con las musasillas 15 miren ven esa es la que están debajo a eso no la vamos a topar y vamos a trabajar con las 15 vamos a trabajar de 11 pasando por 15 pasando por las 11 recuerden recuerden lo que le hablé de este hilo que este hilo es un poco bonito ven como queda miren eso es para darle un poquito de si usted le gusta lo pueden dejar así no colocarle las 15 pero a mí me gusta para darle un toquecito de se vea mucho más bonito más glamoroso estoy hablando un poco del hilo bien chicas miren seguimos con esto recuerden lo que les dije que tienen que terminar de ver el vídeo por completo porque en el vídeo completo en la última parte les voy a enseñar un tip recuerden pasamos la 11 ahí son las 15 ven como se ven las 15 son tan pequeñitas miren ahí donde están y a eso vamos a darle esa vuelta por completo hasta llegar aquí miren chicas yo también estoy aquí repasando mis 15 recuerden que por eso porque les dije que no apretaron mucho aquí cuando íbamos a empezar porque aquí teníamos ya cuando terminamos de trabajar todos los igual y por la parte de atrás comenzar a dar la vuelta de las 15 para que el riboli o el cabuchón cierre un poco la parte de alante pero esto le da un toque muy bonito de verdad que siempre me gusta hacer así porque le da un toque muy diferente a lo que es la parte del cabuchón del encerrado del cabuchón estoy tratando de poner lo más que pueda para que ustedes puedan ver y apreciar lo que estoy haciendo aquí si tenemos que revestir de paciencia porque la aguja vence no te deja pasar y nuestro hilo a veces se puede hacer enredar yo sigo aquí con ustedes dándole la vuelta también y pasando la aguja después de esto vamos a darle otra vuelta bien chicas miren ya yo coloqué prácticamente la toda la mosasilla de la primera vuelta me cuesta colocar me falta colocar solamente una sola mosasilla de la 15 para terminar la primera vuelta y voy a entrar por donde inicié entro y voy a dirigir hacia la 15 tengo que entrar por esta mosasilla por la que inicié por esta así ven hago mi hilo ven donde cae entonces ahora me voy a voy a entrar por la primera mosasilla número 15 que yo coloqué voy a entrar mi hilo ahora yo voy a tomar una 15 y voy a trabajar con las 15 de 15 en 15 mire aquí yo tengo una mosasilla número 15 y me voy a pasar por esta 15 que está aquí así tengo que acercarme mucho y hacer mucho zoom para que ustedes puedan ver las número 15 de verdad porque las 15 son tan pequeñitas muy pequeñitas son y a esto ahora yo voy a trabajar de 15 en 15 bueno chicas las dejo la dejo aquí y nos vemos aquí cuando estemos colocando la última 15 bien chicas miren yo estoy casi terminando de colocar miren lo que le dije de ponerle las 15 ese toque diferente que le da y esa elegancia que le da al terminar yo estoy casi terminando de colocar las 15 estamos casi terminando como pueden ver le faltarían 3 15 para terminar entonces vamos a hablar un poquito miren una sola para terminar entonces vamos a hacer esto para terminar nuestra 15 vamos a acercar un poco a la cámara porque son bastante pequeñitas como les comenté y para que ustedes puedan ver voy a terminar donde yo inicié ven me voy a pasar por la 15 ale simplemente alo miren ella misma se acuesta sola no hay que pasarle la el hilo no hay que pasarlo por completo ahora yo me voy a dirigir hacia la parte de atrás voy a salir por las 11 vamos a ver si la aguja no ayuda voy a salir por las 11 por las doradas 11 bien así doradas 11 estoy en la parte de atrás voy a entrar en la parte en esta parte en la 11 estoy trabajando en las 11 estoy colocándome miren aquí está el bríbol ya terminado encerrado en su cabuchón miren encerrado con las monzas y el cabuchón encerrado y me voy a colocar en esta parte de aquí para hacerle el ganchito para poder poner el enganche para arete simplemente estoy buscando la forma de poner el enganche miren ahí estoy en la posición correcta para poner el enganche aquí entonces me voy a aclarar aquí y voy a tomar cuatro mozas silla de la número 11 color dorada voy a tomar cuatro porque cuatro porque aquí hay una ya hay una y completaría cinco y a esto yo le voy a hacer esto me voy a dirigir por la parte contraria de la mozas silla así que nuestra aguja no ayude a hacer esto vamos a irme por la parte contraria así y vamos a pasar nuestro hilo y nuestros cuatro mozas silla acomodamos se hace una pequeña miren como pueden ver ahí listo lo vieron entonces a esto lo vamos a repasar varias veces a esto vamos a colocarle ya nuestro enganche para arete ok chicas miren aquí vamos a abrir nuestro enganche para el arete lo abrimos colocamos nuestro enganche para el aretito muy lindo este es un set que sirve para hacer un regalo maravilloso de es muy práctico miren miren qué belleza ahora lo que le estaba comentando lo que le estaba comentando a ustedes que vean el video por completo porque aquí le tengo un pequeño tip miren esta parte de atrás si quieren como le comenté al principio se puede cerrar por completo pero a veces también la dejamos así pero esta parte tiende a pelarse un poco si con el tema de la ropa o si se cae o siempre tiende a pelarse entonces lo que vamos a hacer es miren aquí está de nuevo la resina chicas no tiene que ser necesariamente esta marca que yo uso en el mercado hay muchísimas marcas de resina si no la encuentran en su tienda de bisutería si no la encuentran en un país donde ustedes a veces me escriben que en Colombia no la venden pídanla por Amazon pídanla pero de verdad hay muchas muchas marcas diferentes que hacen el mismo trabajo que esta yo tengo esta porque es viejita tiene más de dos años conmigo y de verdad señores miren esto es una maravilla ahora chicas yo voy a utilizar la esta resina que tengo aquí y un pincel y le voy a poner simplemente una gotita así no diluida en el agua como el que yo tengo sino la quiero dejar pura para que para que me trabaje con mayor fuerza y y voy a dejar ahí una gota una simple gota para reforzar mi trabajo se botó pero está bien cosa que le pasa a la profesora pero no se preocupe no se preocupe todo está bien miren chicas aquí está ya está cubierto de resina eso simplemente es para reforzar esa parte y que esa parte no se pele ya saben es el tip este hasta aquí yo espero que este hermoso se le haya gustado porque me lo han pedido bastante por nuestras redes sociales gracias a todas las chicas de los rincón de rosy la comunidad chicas sigan suscribiendo a todas las chicas que ven el video por favor suscríbanse al canal suscríbanse porque así estarán pendiente de todos los videos que subamos este ya estamos de nuevo a la carga muy pronto seguiremos otro video que le voy a enseñar algo de un de un hilo que acabo de comprar por Amazon y le voy a lo estoy probando para ver que tal como funciona depende como me funcione entonces le voy a decir a ustedes también para que puedan adquirirlo pues chicas nos vemos pronto no se olvide no se olvide de suscribirse al canal darle dedito para arriba si le gustó el video compartan nuestros videos en todas las redes me mandan sus fotos verdad mándenme sus fotos de las creaciones que están haciendo un beso para todas y feliz año 2020 bienvenido sea el 2020 pues chicas nos vemos chicas